Una organización criminal actúa obviamente en concertación. Tanto la Convención de Palermo, como la Ley 30.0077, nuestra ley de crimen organizado, como la Corte Nacional en su plenario número 1 del 2017, ha establecido que para que los operadores de justicia establezcan que están frente a una organización criminal, esta tiene que cumplir o contener o tener los siguientes elementos constitutivos. Y está conectado el fiscal superior Jorge Chávez Cotrín, al cual le agradezco por su presencia, doctor. Buenas noches, bienvenido a Exitosa. Muy buenas noches, gracias por la invitación. A usted, encantados de poder conversar, pero por sobre todo para recibir una clase, creo que todos los peruanos, frente a términos que son importantes para entender lo que pasa ahora en un nivel coyuntural. Y sé que la entrevista va a ser netamente técnica, así que yo le agradezco por su presencia. Quiero comenzar con la primera pregunta, y es que usted nos explique cómo opera una organización criminal. Muy bien, fíjese usted. Una organización criminal actúa obviamente en concertación. Tanto la Convención de Palermo, como la Ley 30.0077, nuestra Ley de Crimen Organizado, como la Corte Nacional en su plenario número uno del 2017, ha establecido que para que los operadores de justicia establezcan que están frente a una organización criminal, esta tiene que cumplir o contener o tener los siguientes elementos constitutivos. Primero, el elemento personal, pluralidad de agentes, tres o más. Siguiente elemento, el elemento temporal, es decir, tenemos que establecer de aproximadamente desde cuando la organización criminal viene actuando ilícitamente. Tercero, el elemento funcional, tenemos que establecer el rol que cumplen cada uno de los miembros dentro de la organización criminal para que ésta cumpla con sus objetivos ilícitos. Siguiente elemento, el elemento teológico, que se conoce como aquel acto de los delitos concretos que cometa la organización criminal. O sea, tenemos que determinar qué delitos concretos comete la organización criminal. Tráfico de drogas, trata de personas, corrupción, lavado. Y finalmente, la estructura. Es decir, tenemos que establecer cómo está estructuralmente organizada la organización criminal y ahí poder establecer quién es quién dentro de la organización criminal en todo lo que es su jerarquía. Esto es lo que tiene que contener, o estos son los elementos de una organización criminal. En consecuencia, cuando un fiscal imputa a un grupo de personas el delito de organización criminal o le imputa un delito concreto, como tráfico de drogas y trata de personas cometido a través de una organización criminal, lo primero que tiene que demostrar es la existencia de la organización criminal. Y para ello, tiene que tener evidencias de calidad de cada uno de los elementos que hemos descrito. Muy bien. ¿Y cuál es la diferencia entre organización criminal y banda criminal? Bueno, las bandas criminales también son un tipo de organización, pero son organizaciones más simples. Las organizaciones criminales son mucho más complejas en su estructura. Las bandas criminales... Yo hago siempre este ejemplo en mis clases en la universidad. Fíjese usted, una organización criminal es como a una empresa como la Movistar o Exitosa. A ver. Empresa constituida. Y una banda criminal es como la tienda de la esquina. Así es la diferencia. Entonces usted comprenderá que la tienda del chino, de la esquina, es una tienda muy simple. ¿No es cierto? Esa es la gran diferencia entre una organización y una banda criminal. Así es, porque hay gente que asocia... Gracias, gracias por esa explicación. Yo ayer recibí una llamada, puede parecer un poco básico, pero es un poco lo que la gente piensa. Y se me decía, ¿por qué? Pues tal político está siendo acusado de ser líder de una organización criminal si no ha matado a nadie. Porque piensan que solamente una organización criminal está dedicada a delitos de lesa humanidad. Cuando también hay tráfico de influencias, corrupción, lavado de activos... Las organizaciones criminales cometen una variedad de delitos. Cometen delitos de corrupción, pueden cometer delitos de lavado de activos, tráfico de drogas, trata de personas, sicariato, extorsiones, tráfico ilegal de armas, tráfico de inmigrantes. Cualquier delito. Cualquier delito donde esté inmerso una organización criminal. O sea, donde haya una pluralidad de agentes. Esas son organizaciones criminales. O sea, no podemos simplemente sostener que una organización criminal se dedica a asesinar personas. Eso no es verdad. Algunas organizaciones criminales, obviamente, también utilizan sicarios para matar. Pero es parte de su actividad criminal. Muy bien. Ahora yo quiero ir, por favor, a los ejemplos prácticos para que la gente pueda comprender mejor. Porque cuando hablamos, lamentablemente, de bandas y organizaciones criminales están relacionados a ciertos momentos de la política nacional. Quiero hablar de la organización criminal en las altas esferas del poder. Pues algunos ejemplos prácticos, quizás sin citar a las personas, pero sí explicar los momentos que han definido la historia del país. En la década del 90, nosotros nos enfrentamos por primera vez a una organización criminal desde las entrañas del gobierno. Este se conoció como la organización criminal que dirigía a Vladimiro Montesinos Torres. Cuando cae la organización de Vladimiro Montesinos Torres, que cometió delitos desde el Estado hacia afuera, se crea, obviamente, todo un sistema anticorrupción, como usted comprenderá. Yo fui uno de los fiscales del año 2002 que investigó esta organización criminal. Pero esta organización criminal es diferente, ha ido evolucionando. Ellos cometían el delito desde el Estado hasta afuera. Por ejemplo, ¿quién compró las líneas editoriales de los diarios? Montesinos. ¿Se acuerdan ustedes cómo veíamos en la salita del CIN los cerros de dinero para comprar las líneas editoriales? ¿Quién compró las conciencias de los congresistas? Montesinos. ¿Quién traficó con las armas a las FARC? Montesinos. O sea, su entorno. ¿Quién se encargó de desfalcar la caja de pensión policial militar? El gobierno a través de Montesinos y Fujimori. ¿Quién se encargó de hacer las coimas en la compra de los Mirage y los Sukhoi 2000? El gobierno. Un gobierno desde adentro. Luego va avanzando el tema y viene otro tipo de corrupción. Ya viene la corrupción de las grandes empresas y nos encontramos con la gran corrupción de Obredes. Obredes es otro tipo de corrupción. Obredes se encargaba de financiar campañas políticas. Y conforme se había ido viendo, no solamente financiaba a uno, financiaba a todos los candidatos. Dependiendo de su grado de importancia, uno le daba un millón, otro dos millones, tres millones, otros doscientos cincuenta mil para que no se piquen. Pero aseguraba a quien llegue al poder para continuar con las licitaciones y obviamente ganar otras licitaciones a cambio de dinero. Porque ya los había financiado, prácticamente había puesto a su gente al gobierno. Esa es la organización de Obredes, por ejemplo. Y tenemos otro tipo de corrupción, que son las corrupciones en los gobiernos locales, en los gobiernos regionales, donde ellos trafican con terrenos para dar las licencias, etc. Ahora, sobre eso, ahora que estamos hablando de la empresa constructora Odebrecht, hay un partido político que estuvo siendo investigado por ser organización criminal. Por favor, ¿puede contarnos sobre eso a detalle? ¿Cómo es que un partido político es indicado como una organización criminal? Mire, en primer lugar, yo no soy parte del equipo de la Bajaco, así que los detalles de la investigación no las conozco y sería una falta de ética hacer un comentario de una investigación que no la conozco. Ahora, desde mi punto de vista académico, un partido político no puede ser una organización criminal. Lo que ocurre es que existen gente dentro del partido político, o sea, existen organizaciones criminales que se aprovechan de la organización política para cometer delitos. Ese es mi punto de vista académico. Muy bien, ahora, su punto de vista, por favor, doctor, pues también académico, sobre lo que se viene investigando en la actualidad. ¿Una familia que estaría siendo parte de una organización criminal? ¿Esto ya se ha visto antes en la historia del país? ¿Una familia entera? Bueno, parece que estamos frente a un hecho que se repite en la historia. No aprendemos de nuestra historia, lamentablemente. Estamos en este momento viendo la audiencia de prisión preventiva. Estamos atentos a ello. Toda la tarde estamos muy atentos a la participación de nuestro fiscal, del cual me siento realmente orgulloso al verlo, cómo conoce el caso, cómo en forma clara, didáctica, ha podido entregarle al juez los elementos de convicción y ha podido explicarle los elementos fácticos que vinculan a estas personas con materia de la investigación. Y ahí es donde él ha explicado públicamente, porque es público esto, cómo es que estos miembros, estas familias han llegado al gobierno a enriquecerse. Muy bien, muchas gracias al fiscal superior Jorge Chávez Cotrina, el ex coordinador de las fiscalías contra la criminalidad organizada. Yo quisiera que usted le deje un mensaje a los oyentes de que la fiscalía está luchando contra la corrupción como lo ha hecho desde las épocas más difíciles del país. Mire, nosotros los fiscales, los que tenemos ya más de 25 años en el Ministerio Público con el que hablan, que siempre ha estado vinculado a investigaciones contra el narcotráfico y el crimen organizado, le decimos a la comunidad que tengan confianza en sus fiscales, porque a nosotros nada nos va a amedrentar para enfrentar al crimen organizado.